Yo empecé escribiendo ciencia ficción relativamente convencional o bastante convencional en algún momento mi subgénero favorito, por llamarlo así, fueron las ucronías entonces me interesó mucho escribir ucronías e incluso escribí algunas ucronías muy uruguayas en el sentido de tomar la historia de Uruguay como punto de partida entonces son ucronías que quizá leídas desde otra parte del mundo no se ven que tienen de un crónico pero bueno, un uruguayo obviamente detectaría en qué momentos diverge esa historia ficticia de la real pero luego, allá por 2016, más o menos en estas fechas que hablaba recién tengo como algo así como un giro hacia el wir donde escribo una novela que se llama Verde que ya incorpora, por decirlo así, elementos no de cristiano, de horror de esta cosa radicalmente inhumana, estas entidades inexplicadas, etc. y desde entonces, además, también he estado explorando mucho esas filosofías del siglo XXI esas teorizaciones sobre ese fuera radical y todo esto como pregunté recién a Fischer, pero podría nombrar a Amy Ireland a Eugene Packer, Reza Melanstani, Nick Land, Sadie Plant un montón de pensadores que exploran estas zonas límite, por decirlo así y todo eso termina, en algún modo, influyendo en lo que terminé escribiendo después del 2016 que ya no es una ciencia ficción tan convencional sino algo por un lado más raro, weird, en el sentido de lo que hablábamos recién de lo que significa el weird en la literatura pero también en el sentido de mezclar géneros por ejemplo, tengo un libro reciente que se llama Ejercicios de la Pinografía que empieza con un ensayo, luego empieza a tener elementos como de falso documental y termina siendo una novela, o sea, termina en la ficción empiezas en el ensayo y terminas en la ficción sin otra cosa que una continuidad no hay un quiebre de capítulo que te haga ver que a partir de ahora es otra cosa ese tipo de hibridaciones me interesa mucho la mezcla de ensayo y narrativa me interesa mucho la teoría ficción, como le llaman algunos y por ejemplo, mi más reciente novela Un pianista de provincias, también hay algo de eso ahí la novela sigue una especie de ucronía por la cual hubo una catástrofe en los años 90 y apareció una entidad capaz de metabolizar el plástico entonces se forma en una forma, no necesariamente debida porque es algo como a mitad de camino entre lo sintético y lo natural es una pregunta por cuáles son los límites entre lo natural y lo artificial entre lo sintético y lo orgánico entre lo humano y lo no humano, la tecnología y la tecnología todo eso aparece en esta entidad que se llama la maraña que un poco toma control del mundo o descontrol del mundo y bueno, el protagonista de la novela hace una suerte de road movie por este mundo invadido por esta maraña, entre otras cosas también me interesa mucho la unión entre el weird y el cyberpunk y escribí una novela muy pulp, muy de vértigo narrativo acelerado como me gusta decir, que se llama La anomalía 17 se salió en una editorial de Argentina y ahí hay una mezcla de cyberpunk con elementos florecrastianos una hibridación que, como les decía, me interesa mucho también así que por ahí va lo que estoy tratando de escribir ahora tanto en narrativa como en cuentos y eso es un poco lo que me está ocupando ahora en hace poco terminé de escribir una novela veremos qué le pasa, pero también va a ir por ese lado a mí me da curiosidad lo que escribiste sobre Bowie porque Bowie siempre me pareció un músico de rock muy tirado a la ciencia ficción claro, es que también en este interés como les decía, por estas filosofías y todo esto hace que también me ponga a escribir ensayo entonces escribí, siempre desde este lado post-humanista o desde estas filosofías del siglo XXI empecé a escribir, por ejemplo, sobre la serie de películas Matrix entonces ahí tengo un libro sobre eso que se llama Matrix Acelerada tengo un libro sobre David Bowie que lo intenta leer o pensar desde el post-humanismo por eso se llama David Bowie, post-humanismo sónico y Bowie es una fascinación desde siempre su música la escucho desde que soy adolescente y siempre me fascinó cuando surge su último disco que tiene como componente weird de alguna manera ahí como que vi una manera de empezar a pensarlo desde ese punto de vista y ahí surgió este libro pero me interesa mucho escribir sobre música me interesa mucho escribir sobre sonido no solamente solo sobre lo musical sino lo sonoro también la dimensión sonora de la música y todo eso va apareciendo creo que cada vez más mi escritura incorpora al ensayo o se dedica plenamente al ensayo ya no solo a la narrativa como quizás hace unos años más o menos me dedicaba exclusivamente a eso al ensayo a la narrativa y Community accessibility y la exploración i